la ciudadana licenciada en Derecho, Minerma Maribel Moreno Cruz, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muchas gracias, diputadas, diputado, y a quienes hoy nos escuchan a través de los medios de comunicación que están presentes. Agradezco la oportunidad que se me dan para exponer los motivos de idoneidad, a ocupar una de las cinco magistraturas que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Bueno, pues mi preparación académica la he realizado todo desde mi primaria, mi educación primaria, hasta la educación, hasta mis posgrados, aquí en el estado de Quintana Roo. Soy egresada por la Universidad de Quintana Roo en la carrera de Derecho, la primera generación por la Universidad de Quintana Roo, hoy Universidad Autónoma de Quintana Roo. Tengo una maestría en Derecho por la Universidad Michoacán a San Nicolás de Hidalgo, y también cuento con un doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, también una especialización en la fiscalización de los impuestos en México. Y bueno, actualmente estoy dando clases en la Universidad de Quintana Roo, en mi alma mater, imparto la Cátedra de Derecho Fiscal. Eso fue lo que corresponde a mi formación académica. En lo que corresponde a mi experiencia profesional, pues, ¿qué les digo? Tengo más de 30 años trabajando en la administración pública, en la que he ocupado diversas encomiendas que me han nutrido del quehacer público, pero sobre todo en el manejo de los recursos públicos, en las medidas de austeridad que se han tenido que tomar en los momentos oportunos, como la pasada pandemia que nos afectó. He sido directora jurídica de la Secretaría de Finanzas y Planeación. He ocupado también el puesto de directora jurídica de ingresos, en donde se empezó a gestar por primera vez la elaboración e integración de las iniciativas de reformas que soportan la ley de ingresos, es decir, la integración de las nuevas contribuciones, sus adecuaciones a las leyes fiscales y a las situaciones que demanda la sociedad. He ocupado el puesto de subprocuradora fiscal, y ahí estuve, cargo que tuve durante más de nueve años. De manera breve, también estuve al frente de la Procuraduría Fiscal. También he estado al frente de la Subsecretaría de Ingresos, cargo que me nutreó de mucha experiencia, porque tuve a mi cargo diez recaudadoras que están ubicadas en cada una de los diez. Bueno, en ese tiempo eran diez municipios, hoy tenemos once. Tenía también a mi cargo en ese tiempo el registro público de la propiedad y del comercio, la dirección de catastro, y un tema fundamental, que es la fiscalización de las contribuciones, como lo era la dirección estatal de auditoría fiscal. Por lo que van viendo, mi formación y mi experiencia está fundamentada, básicamente, en la materia fiscal y administrativa, financiera. Y mi última encomienda es estar al frente de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, cargo que tuve aproximadamente dos años. Todos estos años, que más o menos son treinta y tantos años, treinta y cinco años en el quehacer público, me han nutrimido de mucha experiencia. Como les decía, sobre todo fuimos los pioneros en adecuar las leyes fiscales con la implementación de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, que fue una ley bastante fuerte para las entidades federativas, sobre todo para Quintana Roo y otros estados del norte que tenían un manejo inadecuado de los recursos públicos y que buscaban cualquier tema para endeudarse. Vino como anillo al dedo esta ley que nos obligaba a homologar nuestras disposiciones en materia de presupuesto, en materia de coordinación fiscal, en materia de contabilidad, en materia de ingresos. En consecuencia, les puedo decir que conozco bastante de la Ley de Disciplina Financiera, de la rendición de cuentas, de la transparencia. Todos estos conocimientos que he obtenido a lo largo de mi paso por el Gobierno del Estado, considero, me apuntalan para ser considerada por ustedes para ocupar alguna de las magistraturas dentro del Tribunal de Justicia Administrativa. Pues sería cuanto respecto a mi experiencia y mi formación académica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la voz? Se le concede uso de la voz al diputado Zanen. Gracias, muy buen día. Buenas tardes. Una pregunta muy específica. ¿Qué cambios harías para mejorar el funcionamiento del tribunal? Muchas gracias, diputado. Sí, de ser, de verme honrada con una designación de esos niveles, sí harían un sinnúmero de cambios. Fundamentalmente, fortalecer la transparencia en el qué hacer del tribunal. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos conozcan qué se gesta, cómo trabaja el tribunal. Debemos a los ciudadanos, quienes hoy ocupamos puestos públicos. Y creo que lo que menos podemos hacer, ¿verdad?, es transparentar. Entonces, uno de mis principales encomiendas o compromisos es transparentar todo el quehacer del tribunal. Pero también vigilar el debido manejo de los recursos que se le asignen al tribunal. Sabemos el esfuerzo que hacen los ciudadanos para aportar, con base a su obligación constitucional de contribuir al gasto público, de que ese peso que aportan realmente se vea, tenga un uso eficiente. Porque dentro de lo que más lacer a la sociedad es el indebido uso del recurso público. Entonces, dentro de las propuestas que yo tengo para implementar, de ser mederme honrada con una designación así, es implementar medidas para hacer un uso eficiente del recurso público. También, otra de las medidas que tengo en mente es reactivar el sistema estatal anticorrupción. Hoy día veo poca actividad de este sistema. No estoy diciendo que no estén trabajando, ¿verdad?, no, para nada. Pero creo que le falta más actividad, más movilidad y más transparencia, más acercamiento con los ciudadanos. Otro punto que también para mí es de relevancia es dignificar el trabajo de quienes hoy se dedican a impartir justicia. Yo creo que el cuerpo laboral, si no está a gusto con su trabajo, por las condiciones en que se encuentra, pues se puede prestar a muchas situaciones que al final de cuentas puedan redundar en temas de irregularidad. Entonces, esa parte yo sí la voy a propongar para que se considere. Pero hay otro punto muy importante. Creo que hoy día vemos a un tribunal que está bastante lento en sus resoluciones. Hay un rezago enorme en las determinaciones y mientras más largas se emitan las resoluciones, significa mayor gasto público para mí, que yo tengo una formación netamente financiera, netamente presupuestal y de disciplina en ese ámbito del manejo de los recursos. Entonces, yo creo que sí es muy importante que las resoluciones se acaten o se apeguen al principio de justicia pronta y expedita como lo mandata nuestra Constitución. Ya no más resoluciones largas, no tortuismos en las determinaciones o en los acuerdos para que la ciudadanía vuelva a tener esa confianza que se le debe tener a las instituciones públicas. Yo creo que es muy importante tener ese acercamiento con los ciudadanos para que vuelvan a creer en las instituciones públicas. Hoy día yo honestamente celebro, me da mucho gusto esas adecuaciones que hicieron en la Constitución, al darle un nuevo enfoque al tribunal. Hay que irnos adecuando sobre los cambios. La transformación es fundamental. Las leyes no pueden quedarse al margen de los cambios sociales. De hecho, pues las leyes deben emanar para regular situaciones sociales y no a la inversa. Entonces, eso es muy importante. Yo punaré por el debido manejo de los recursos, por la transparencia en el funcionamiento del tribunal, pero sobre todo para abatir los rezagos y que las sentencias, resoluciones, acuerdos del tribunal sean apegados a la ley, que sean apegados al principio constitucional para que sean rápidas. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Justamente usted mencionó el tema de las resoluciones. Mi pregunta va basada a ello. ¿Cómo garantizaría usted su imparcialidad e independencia en sus resoluciones? Gracias, gracias, diputada. Bueno, en principio de cuentas, yo creo que quienes tienen a su cargo la impartición de justicia tienen un principio fundamental, apegarse a la norma jurídica, a la legalidad. Eso no significa que soslayemos situaciones alternas que influyen en una determinación judicial, pero sobre todo para garantizar la imparcialidad de las resoluciones que al efecto emita la sala, si me dignan, considerar ocupar una de ellas, que esté apegado a la norma que regula el hecho, a las normas que regulan el funcionamiento del tribunal, y evitar cualquier influencia externa, ¿verdad? Que no tenga relación directa con el asunto que se nos pone a consideración, pero sobre todo, yo creo que para eso es lo bonito de este tribunal colegiado. Aún cuando sean salas unitarias, buscar la opinión de las colaboradoras y no considerarse que porque es mi sala yo puedo ser autónoma o omnipotente. No, yo buscaré el consenso de las compañeras para que las resoluciones sean los más apegadas a la legalidad y que estén revestidas de esa imparcialidad. Gracias. Maestra, en caso de ser designada, ¿a cuál sala especializada del Tribunal de Justicia solicitaría ser parte? Y explíqueme sus razones. Bueno, yo creo que por mi perfil, que ya comenté, que soy 100% fiscalista, 100% financiera, me gustaría la sala administrativa y fiscal. Como dije hace rato, soy muy respetuosa del manejo de los recursos, pugno por la transparencia en la rendición de cuentas. Ese es mi perfil, esa es mi formación. Quienes me conocen en mi trayectoria, en la administración pública y particularmente en la secta de finanzas, saben que el manejo de los recursos a mí me apasiona. Y me apasiona en el sentido de que debe haber una transversalidad, una trazabilidad en el ejercicio del gasto. Si se destinó un peso para la compra de mochilas, que sea para la compra de mochilas escolares, si no sea para comprar llantas de un vehículo, aunque sea para la escuela, ¿verdad? Cuidar que los recursos se apliquen para el destino para el cual fue asignado. Entonces, igual me encanta la fiscalización. Es decir, no solo se otorga el recurso y me olvido de él, no, ¿cómo se está ejerciendo ese recurso? Si se está pegando a la normativa correspondiente, si se están haciendo los registros contables para que, llegado el momento, la ciudadanía conozca cómo se ocupó ese recurso, cómo se destinó ese peso que a las familias les cuesta desprenderse para contribuir al gasto público. Lo sabemos, a veces mucha gente hace hasta lo imposible por no contribuir. Pero ¿por qué lo hace? Porque no sabe hacia dónde se destina su recurso. En consecuencia, yo apuntaré, como les comenté, si me honran con una designación de esos tamaños, a mí me encantaría la sala fiscal y administrativa, pero pues créanme, cualquiera estaría gustosa de colaborar, si se me da la oportunidad. Muy bien, otra pregunta, licenciada, por favor. ¿Cómo manejaría la presión externa, ya digamos, política, los medios, para tomar una decisión ante un asunto controversial? Interesante la pregunta. Pues como dije hace rato, yo creo que todo juzgador, desde el nivel más bajo hasta un ministro de la Corte, se debe apegar a las disposiciones jurídicas que rigen su quehacer. Presiones siempre van a haber, sobre todo cuando se tratan de temas que laceran a la sociedad, que lastiman el manejo de los recursos. Pero, ante todo, hay que analizar las circunstancias que generan ese hecho, pero sobre todo ver si se apegaron a la legalidad, a la ley que rige ese gasto, a la ley que rige la actuación de ese servidor público. En consecuencia, pues yo creo que es importante conocer que se mueve en redes sociales, pero que eso no sea un factor determinante para que la resolución esté impregnada de esa depresión social o algún favoritismo que se quiera pedir por ahí. Eso para nada, olvídenlo. Por ahí me conocen que soy extremadamente legalista, soy casada con las leyes, y bueno, hasta mis alumnos así me lo han dicho. Por ahí aquí conozco, veo caras conocidas, que me da muchísimo gusto ver cómo han crecido. Entonces, créanme que el tema de los factores externos en la labor, si a mí me permiten, me dan esa oportunidad, no va a ser problema, porque yo soy extremadamente apegada a las disposiciones jurídicas que a lo largo de más de 30 años me han permitido seguir creciendo en la administración pública. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, maestra. Muchas gracias, gracias, muy amables, con permiso.